Primera lista de Luis Enrique. El técnico ha anunciado a los 24 seleccionados a través de un vídeo publicado en redes sociales. La lista incluye numerosas bajas, entre ellas Coque, Aspas y Jordi Alba, ausencias a las que ha evitado referirse en su comparecencia. ¿Jordi Alba no viene por motivos deportivos, puramente deportivos, o porque usted se lleva mal con él o tiene mala relación con él? Es una muy buena pregunta, pero me voy a remitir a lo que digo. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que creo que estarán encantados y con muchas ganas de demostrar su nivel. Del resto es normal ante una lista, y sobre todo la primera lista, es normal. Ya adelanté que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más. Sí ha justificado así su decisión. Bueno, pues eso es lo bonito de los 40 y pico millones de españoles que somos, que cada uno tiene su lista. Pero al final entiendo todos los casos de todos los que no están. Seguramente hay muchos jugadores que merecerían estar en la selección. Soy consciente de eso, pero he tenido que escoger 24, no puedo escoger más. Y de hecho 23, porque Diego Llorente no vendrá a los partidos. Entre las novedades, Raúl Albiol, Diego Llorente, Íñigo Martínez, José Luis Gallá, Marcos Alonso, Dani Ceballos, Sergi Roberto, Rodri Hernández, Álvaro Morata y Suso Fernández. No he tenido en ningún momento la intención de hacer una revolución. No hay necesidad de hacer revolución. Pero evolucionar lo que es el estilo o lo que ha sido el estilo de juego del equipo en estas últimas fases finales yo creo que es necesario. Y a partir de aquí, nada más. No me he fijado ni en la edad, ni si son altos, bajos, guapos, simpáticos o si me caen bien o me caen mal. Me he fijado en los que considero son mejores jugadores. España se enfrentará a Inglaterra el próximo 8 de septiembre en el Estadio Londinense de Wembley y a Croacia vigente subcampeona del mundo el once en el Martínez Valero de Elche.